Seguimos saludando a Filmaciones Cortés, esta noche. Video Filmaciones Cortés, allá del Facebook. Un saludo especial, esta noche. Qué bonito trabajo, sí señor. Vamos a bailar, bailamos cumbia. ¡Adiós! Muchas gracias a los papás de La Fesejada, esta noche. Mil felicidades a los papás de esta noche para Ana, Guillermina, Chaguetita, Galá. Para Elnices, Jordi, Solano, Cantarilla, esta noche. Felicidades, gracias. Seguimos saludando a Filmaciones Cortés, esta noche. Otra vez trabajando juntos, sí señor. En esa bonita pieza. Hoy, festejando nada más y nada menos, el Rondizo. Y para La Fesejada, para Pequeña y Arencia, Chilando Chaguetita. Te llenaría de pasión. ¡Vamos, dices! Si yo fuera él. ¡Adiós, con ritmo! Porque vives en mí, siempre estando muy lejos de ti. Y yo te veo a su lado. ¡Cuánto te amo! ¡Vamos, baila, baila! ¡Vamos, baila, baila! Un saludo para Heriberto. Es su primera vez. ¡Váltese! ¡Cumbia! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Muchas felicidades a la festejada para la pequeña Gareth Felicidades Y para el pequeño Irving Nicolás Y toda la familia Gerardo Chagueti Gracias No sé perder Si yo fuera él Te llenaría de pasión Si yo fuera él Porque vives sin mí Siempre estoy sin ti Estamos hallando, gozando con quien Se acaba el número de música Se llama Si yo fuera él Esa noche a salir a la paz Felicidades ¡Gracias! Gracias por ver el video.